Esta parte importante del palacio, la parte noble, por así decirlo, del edificio, se va a destinar precisamente a palacio de exposiciones y congresos. De alguna manera va a ser el promotor cultural de Albarracín. Pretende que sea zona para preparar exposiciones y diferentes tipos de actos culturales organizados por una posible fundación que sería el ente promotor de la vida cultural de Albarracín. No creo en la prolongación de Escuela-Taller, sencillamente porque creo que el objetivo final es precisamente el de crear empleo. Estamos bajo unas limitaciones importantes que nos marcan la misma comarca y por lo tanto no podemos rebasar esas limitaciones. Existen, sin embargo, otros grandes proyectos que pueden darle continuidad a lo que ahora mismo ha lanzado la Escuela-Taller, como es precisamente la creación de esa fundación cultural que abarque todo tipo de iniciativas culturales. Antes ya de esa fundación estamos trabajando en unas terceras jornadas sobre restauración y conservación. Tenemos próximamente una concentración de pintores y una tercera muestra de artesanía aragonesa que de alguna manera pueden actuar a modo de preámbulo de lo que será la futura actividad cultural de Albarracín. Asegurar el futuro laboral de los alumnos de la Escuela-Taller fue desde el principio preocupación prioritaria. Hoy funcionan, en el incipiente polígono industrial de Albarracín, cuatro empresas en régimen de cooperativa de las que los propios alumnos son miembros fundadores. Trabajan de forma industrializada la artesanía de la madera, piedra y forja y atienden cualquier trabajo de albañilería y restauración arquitectónica. A través de la escuela es cuando adquirimos estos conocimientos, cuando entrábamos no teníamos conocimientos de esto y la escuela nos ha valido para adquirir estos conocimientos y luego seguir desarrollando la actividad, ya por cuenta nuestra. Nos consideramos más artesanos porque el hierro en tiempos pasados ha sido una tradición que era inolvidable y ahora los artesanos se hacen mayores como todo el mundo y se va olvidando y ahí necesita gente nueva para que no se pierda el oficio. Llama la atención en este tipo de escuela-taller la incorporación de las mujeres a sectores tales como la forja, la construcción, la carpintería, etc. Cerca de un 40% de los jóvenes que trabajan en las escuelas-taller son mujeres. Yo creo que es difícil establecer prioridades porque precisamente esos son los dos objetivos básicos que se plantea el proyecto de escuela-taller. Por un lado la creación de empleo y atención al paro juvenil y en segundo lugar la recuperación del patrimonio, creo yo que sería el orden lógico. Es decir, primero la atención al personal joven y en segundo lugar la atención a la arquitectura singular de Albarracín. Del Palacio Episcopal a las calles de Albarracín, de aquellos aprendices a estos artesanos. Ellos y ellas han remozado y rehabilitado el portal del agua, la casa de la enseñanza, el antiguo hospital, el mirador de la derrama, los accesos de la iglesia de Santiago, el pórtico de la catedral. El sello restaurador de la escuela-taller y de sus alumnos está marcado en las plazuelas y muros de Albarracín. Los jóvenes alumnos se enfrentan a todo tipo de trabajos, desde la canalización subterránea de las conducciones eléctricas y de teléfonos hasta el último toque de barnizado. Crucir paredes, embaldosar, alicatar, colocar herrajes y apliques... Nos hemos dado cuenta de lo que somos capaces de hacer, escribe un alumno. Trabajos que creíamos imposibles, ahora son realidades. La recuperación de oficios artesanales ha hecho de estos centros lugares de creatividad estética que estimula valores más allá de la pura utilidad.